Música Sí, mira, como te comentaba, siento que es una actividad, una semana de la comunicación muy atinada por parte de la universidad, porque nos da la oportunidad de conocer gente con experiencia y que nos transmitan un poco más allá de lo que en la teoría, que es lo que nos enseñan aquí nos están transmitiendo el conocimiento, su aprendizaje y sobre todo experiencias de cómo llegaron a ser lo que son Música Música Lo que necesitan es ponerse a estudiar, tener los pies sobre la tierra y perseguir sus sueños perseguir lo que les gusta hacer, porque al final de cuentas es muy poca la gente la que tiene la oportunidad de dedicarse a lo que le gusta, pero yo creo en los sueños y creo que con dedicación, esfuerzo y estudio se pueden conseguir Música Música Yo creo que debemos de enfocarnos en estas nuevas generaciones que estamos tratando de hacer cosas diferentes que no se hacen o que se han dejado de hacer aquí en Veracruz y me gusta mucho porque están muy interesados, preguntan y se les ve esta fuerza y que espero que lo que yo les he transmitido les sirva de algo en un futuro cuando salgan al campo laboral, bueno son distintas preguntas pero pues siempre la cuestión de la seguridad de cómo se cuida un periodista en estos tiempos que no están nada bien y en la capacitación, en cuestiones técnicas también de la fotografía y de cómo se realizan, pues es lo que más les ha interesado Música Si salen a este tipo de trabajos periodísticos, una que se cuiden y otra que siempre tengan en la cabeza que el compromiso está con la sociedad, que está con la gente, que son los que nos leen y los que nos dan de comer y que no los olvidemos por los políticos que siempre salen en las primeras planas y que pues también se le de difusión a esta parte de la sociedad que está un poco olvidada Música Música